... ... ... ... ... ... ... ... La policía federal logró la detención de 44 personas, entre ellas Rafael Sedeño Hernández, alias el Sede, presunto jefe de la región de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Rafael Sedeño, hasta antes de desempeñarse como jefe de la Plaza de Lázaro Cárdenas, Michoacán, era responsable del adoctrinamiento de todos los miembros de la organización. Según sus comentarios, durante 2008 formó a más de 9 mil cuadros que se incorporaron a la organización delictiva conocida como la familia michoacana. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.